Pepe tiene un método, yo lo tuve de director tres años, o sea, Pepe lo amo con todo mi corazón. Vos empezaste con él, ¿no? Gracias a él. Claro. Claro, yo empecé siendo utilera, reemplazo, personaje, todo yo, gracias a Pepito. Pero tiene un método, hay dos palabras claves, que si él te dice, mi amor, o pensé mi viejo, es porque ya se viene la chapa. Ah, es una buena clave que me estás dando. O sea, cuando yo escucho a Pepito, que arranca la devolución y dice, mi amor, es porque se viene... Se viene la de Bacle. La de Bacle. Mi amor, mi viejo. Mi viejo, agarrate. Vamos identificando a Pepito. Bueno, Pepito, confirmado, le mandamos un beso grande que nos debe estar mirando a Pepito. Es una participante que va a estar preocupada. Y seguramente mañana va a estar acá con nosotros Pepito. Bueno, por ejemplo, Georgina trabajó mucho con Pepe, ¿se acuerdan? Que se pelearon, no sé cómo estarán ahora. Y no sé cómo estará Pepe con el resto de los jurados, porque creo que no sé si sabe todos los jurados que se vienen. Con Laura ya tenemos el jurado. Imagínate. ¿Ya está completito? Pepe y Nacha al lado. Imagínense, Pepe y Nacha. Los dos. Nacha y la princesita, y Pepito. Y todavía falta el cuarto elemento de este jurado. Cuarto elemento. Que ayer fue convocado. Y en las próximas horas quizás... Es hombre también. No voy a decir. Convocade. Fue convocado. En las próximas horas lo vamos a anunciar. Pero todavía no se puede decir. ¿Es la persona que me dijiste? Sí. Ya se han comunicado con esa persona. Ajá. Y en las próximas horas sabremos. Pero bueno, hasta ahora tenemos Nacha por confirmar, que todavía no está firmada. Está bueno también. Firmada, pero ya habló mucho con la productora. Ayer tuvo una reunión nuevamente. Malísima. Y tiene muchas ganas de hacerla. De hacer este concurso Nacha. Así que serían Nacha, Pepito, Karina. Y nos faltaría el cuarto elemento que vamos a anunciar en próximas horas. Mucho para aprender, para los que participen. Van a poder aprender. Son todas figuras que tienen distintas experiencias además. Porque Nacha hizo todo. Pepito hizo todo. Karina viene de otro palo. Igual Karina me parece la más buena, la más dulce de ese grupo. No sé. No, de ese grupo sí. Ah, de ese grupo puede ser. Claro, Nacha. Mira que parece buena en esta mezcla. Se le vuelan los patitos igual. Bueno, Laura.